Esta es la Sensitive Care, es una base bastante fluida No me enfoca ahora mismo el móvil Como veis es fluida, es una base elástica, es recomendable para uñas débiles Tiene pantelón y vitamina E Después esta es la Smoother, esta ya sí que es un poquito más espesita Nada, un poquito más y está muy bien para lo que es nivelar la uña Después tenemos la Dreamflung, esta es de fibra de vidrio y vitamina E Es espesita, como veis tiene ahí un aspecto diferente y es porque se le ven los filamentos de la fibra de vidrio Con esta se puede alargar unos milímetros la uña Después tenemos la Mineral Strong y la Protect and Care Estas se parecen bastante, esta lleva minerales y es de un color cover También es espesita Y esta es transparente, la Protect and Care También tiene así una buena consistencia Y estas son unas bases que van muy bien para uñas quebradizas Así que la fortalecen y permiten alargarlas también unos milímetros Y por último tenemos las BB, que estas son bases cover y con estas también se pueden alargar un poquito la uña Son bases constructoras que ya nos dan un poquito de color Este es precioso Y esta la Nut Un poquito más marroncito Super bonitas todas Bueno, espero que más o menos hayáis entendido un poco para qué es cada base Si no, pues preguntarme y os contesto ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina